12 de la madrugada, sigo sin dormir pensando en ti Quiero que sea como antes y tenerte cerca sin soltarte un segundo Pero no se puede, mira como está el mundo Pero yo no te veo, que malo es verte tan lejos Sin poder salir de casa, en lo que todo esto pasa No te veo, que malo es tenerte tan lejos Sin poder salir de casa, en lo que todo esto pasa Día número 20, ya no es suficiente Verte por video llamada, quiero verte frente Ir juntos al parque, y partir la bola Y abrazarte pero sin contra las horas Sin nada de prisa, disfrutando la brisa Ver tu sonrisa, regalarte caricias Sin nada de prisa, disfrutando la brisa Ver tu sonrisa, regalarte caricias No te veo, que malo es tenerte tan lejos Sin poder salir de casa, en lo que todo esto pasa No te veo, que malo es tenerte tan lejos Sin poder salir de casa, en lo que todo esto pasa Yo también siento lo mismo que tú Pero es por el bien de todos, estar encerrados en la casa A lo que todo esto pasa Todo será normal pero con luz de frente Veremos la vida de un color diferente Mi corazón por ti sigue latente Ya quiero tenerte de frente Sin nada de prisa, disfrutando la brisa Ver tu sonrisa, regalarte caricias Sin nada de prisa, disfrutando la brisa Ver tu sonrisa, regalarte caricias Pero yo no te veo, que malo es tenerte tan lejos Sin poder salir de casa, en lo que todo esto pasa No te veo, que malo es tenerte tan lejos Sin poder salir de casa, en lo que todo esto pasa Sin poder salir de casa, en lo que todo esto pasa Sin poder salir de casa, en lo que todo esto pasa Sin poder salir de casa, en lo que todo esto pasa Sin poder salir de casa, en lo que todo esto pasa Sin poder salir de casa, en lo que todo esto pasa Sin poder salir de casa, en lo que todo esto pasa Sin poder salir de casa, en lo que todo esto pasa